Mi pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Gracias! 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 Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Gracias! ¡Gracias! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Gracias! 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 Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Gracias! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Gracias! ¡Gracias!